¡Oh! 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 ¡No hay sorpresas de bonita! Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial. Y aunque estuvo sentado en la silla, lo envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Ay, ay! Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa, allá por Parral. Yo fui uno de aquellos dorados, que por suerte llegó a ser mayor. Por la lucha quedamos viciados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos contra el invasor. ¡Ay, ay! Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor. ¡Oh! 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 ¡Echale, compadre! ¡Oh! 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 En mi mente y en mi corazón! Y aunque a veces me vi derrotado, por las tropas de Álvaro Obregón. Siempre anduve como fiel soldado, hasta el fin de la revolución. ¡Ay, ay! Siempre anduve como fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!